Todos recuerdan la dulzura que irradiaba a Dana Paola desde sus inicios en la televisión, es imposible olvidar a la niña de rizos y dos colitas que interpretó a María Belén. Pero de eso han pasado ya muchos años, hoy en día, Dana es una hermosa y exitosa joven de 22 años, que se abre paso cada vez con más firmeza en el medio artístico. Los inicios de Dana Paola fueron en el popular programa infantil Plaza Sésamo cuando tenía tan solo 4 años, a pesar de su corta edad. Ha participado en 12 telenovelas, una de ellas exhibida en 19 países, 5 obras de teatro, una de ellas Wicked, producción de Ocesa en la que encarnó a El Faba. También ha participado en producciones de Disney, la primera en dueto con Alex Sintec con la canción de Yo soy tu amigo fiel de la película Toy Story y la más representativa fue el doblaje de voz de Rapunzel de la película Enredados en la que también lució su talento musical. Además de su evidente talento artístico, la joven ha sorprendido a sus usuarios en Instagram pues subió una imagen on natural, es decir, sin nada de maquillaje. Los seguidores de la cantante están acostumbrados a ver a Dana Paola deslumbrante y muy bien arreglada, pero, en esta ocasión, la belleza natural de la actriz cautivó a los cibernautas quienes no dudaron en resaltar su belleza. ¡Qué guapa eres! ¡Suscríbete al canal!